Vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a fiel de su lado En día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del batismo cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo ya la luz de mi emoción Levantate de mañana, mira que amaneció Hola Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo De más estrellas del cielo me conserva Cumb that hair, bud Sorry Like it? Una para saludarte, otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo ya la luz de mi emoción